Hola queridísimos amigos, todos los gatos son pardos de noche por lo que es difícil distinguir la verdad de la fantasía. Artículo de opinión. Teóricos de la conspiración. Casi nadie investiga la verdad, solo existe el pensamiento único. El debate libre pasó a la historia. Malos días para la independencia. Auge de lo espiritual pero no religioso. Los librepensadores tienen mala prensa. Está mal vista la libertad de pensamiento. El sentido de la vida pregunta fundamental. Los seres humanos tienen derechos naturales. Aldous Huxley habló de un mundo de termitas. Cada uno cree que su religión es la única verdadera. Karl Proper dijo que la historia es una conspiración. La espiritualidad se basa en un sentimiento de infinito. El eclecticismo procura sintetizar lo mejor de cada doctrina. Maitreya está profetizado como un Buda futuro de este mundo. La filosofía perenne estudia una verdad común a todas las tradiciones. Comenzamos. Nunca en la historia de la humanidad ha existido tanta disidencia controlada y descontrolada. Nunca han existido tantos librepensadores ni tantos conformistas. Nunca se ha criticado tanto el pensamiento libre. Nunca han existido tantas religiones integristas ni tanta gente espiritual independiente. Cada uno cree que su religión es la única verdadera. Nunca ha existido un discurso oficial tan rígido ni una rebelión tan manifiesta. Nunca se ha cuestionado tanto los derechos fundamentales de los ciudadanos como la libertad de pensamiento y expresión. Parece haber pasado a la historia la pluralidad informativa y el debate libre en televisión de personas con posturas opuestas en nombre del pensamiento único oficial. Cada vez más la etiqueta teoría de la conspiración se usa para desacreditar cualquier idea que se desvíe del discurso dominante de pensamiento único oficial y connote ideas mantenidas por personas que deseen difundir sus puntos de vista, a pesar de que muchas teorías de la conspiración se están convirtiendo en hechos. Pero está mal vista la libertad de pensamiento y expresión. El objetivo son los ciudadanos que se atreven a pensar por sí mismos, investigar y participar activamente en el pensamiento crítico. Se acerca el final del juego, el punto en el que termina toda la coerción sutil. El enfoque del palo y la zanahoria ha terminado. Están cambiando a una nueva narrativa que probablemente se centre en el belicismo y que les dará un nuevo hombre del saco al que culpar de todo y desviar la ira de los ciudadanos. También les dará cobertura para perseguir a sus enemigos políticos. Nunca habían aparecido tantos aprendices de dictador. Se pretende ejercer más presión sobre el escaso suministro de alimentos, dando la opción de acumular lo que queda de los alimentos y repartirlos entre los obedientes. En resumen, usarían la comida para atraer a la gente al sistema que de otro modo la gente rechazaría. Esto significa que llevarían una aplicación en su teléfono que les daría acceso a todos sus movimientos y les permitiría ingresar en ciertos lugares después de mostrar sus documentos digitales. Definición. Una teoría de la conspiración es una explicación de un evento o situación que invoca un complot por parte de grupos siniestros y poderosos, a menudo con motivaciones políticas o económicas, siguiendo el rastro del dinero que nunca falla. La expresión se usa para referirse a ciertas teorías alternativas a los oficiales que explican un acontecimiento o cadena de acontecimientos comúnmente de importancia política, social, económica, religiosa o histórica por medio de la acción secreta de grupos poderosos extensos y de larga duración y además en tono peyorativo para descalificar a esas teorías. La hipótesis general es que ciertos sucesos importantes en la historia han sido causados por complots ocultos y misteriosos. La filosofía de las teorías de la conspiración es el estudio académico de los filósofos del fenómeno y de la historia. Se define como una explicación de un evento o situación que invoca un complot por parte de grupos siniestros y poderosos, a menudo con motivaciones políticas. Autores. Aldous Huxley describió la situación como una imagen fantasiosa y un tanto obscena de una sociedad en la que el intento de recrear a los seres humanos a semejanza de las termitas se ha llevado casi al límite de lo posible. Estamos siendo impulsados en la dirección de una novela. Un mundo feliz. Brave New World. Pero no menos obvio es el hecho de que podemos, si así lo deseamos, negarnos a cooperar con las fuerzas ciegas que nos impulsan. Karl Popper, un influyente filósofo de la ciencia, describió lo que llamó la teoría de la conspiración de la sociedad, según la cual la historia sería el producto de la conspiración deliberada por algunos individuos o grupos. El término implica generalmente una intención opresiva o siniestra. Susan Feldman ha señalado que pueden explicar hechos ocultos. Ley natural. La ley natural es un sistema de derecho basado en una observación minuciosa de la naturaleza humana y en valores intrínsecos a la naturaleza humana que pueden deducirse y aplicarse independientemente de las leyes promulgadas de un estado. Según la teoría de la ley natural, todas las personas tienen derechos inherentes conferidos no por un acto legislativo, sino por Dios, la naturaleza o la razón. En la tradición occidental fue anticipada por los presocráticos, por ejemplo, en su búsqueda de principios que rigieran el cosmos y los seres humanos. El concepto de ley natural fue documentado en la filosofía griega antigua, incluido Aristóteles y Cicerón se refirió a él en la filosofía romana antigua. También se encuentran referencias a él en el Antiguo Testamento de la Biblia y más tarde fueron expuestos en la Edad Media por filósofos cristianos como el alquimista Alberto Magno y Tomás de Aquino. La escuela de Salamanca realizó aportaciones durante el Renacimiento. Debido a la intersección entre la ley natural y los derechos naturales, la ley natural ha sido reclamada o atribuida como un componente clave en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como el Convenio Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa. Pensamiento libre. El libre pensamiento o pensamiento libre es un punto de vista que sostiene que las creencias no deben formarse sobre la base de la autoridad, la tradición, la revelación o el dogma y que las creencias se deben alcanzar por otros métodos como la lógica, la razón y la observación empírica. Según el Oxford English Dictionary, un libre pensador es una persona que forma sus propias ideas y opiniones en lugar de aceptar las de otras personas, especialmente en la enseñanza religiosa. En algún pensamiento contemporáneo en particular, el pensamiento libre está fuertemente ligado al rechazo de los sistemas tradicionales de creencias sociales o religiosas. La aplicación cognitiva del libre pensamiento se conoce como libre pensamiento y los practicantes del mismo se conocen como libre pensadores. Los libre pensadores modernos consideran que el pensamiento libre es una libertad natural de todos los pensamientos negativos e ilusorios adquiridos de la sociedad. El Oxford English Dictionary define el libre pensamiento como el libre ejercicio de la razón en asuntos de creencias sin restricciones por deferencia a la autoridad la adopción de los principios de un libre pensador. Los libre pensadores sostienen que el conocimiento se debe basar en hechos, la investigación científica y la lógica. La aplicación escéptica de la ciencia implica estar libre de los efectos intelectualmente limitantes, del sesgo de confirmación, del sesgo cognitivo, la sabiduría convencional, la cultura popular, los mitos urbanos, los prejuicios o el sectarismo. El libre pensamiento fue un movimiento cuyo propósito era hacer que el individuo fuera política y espiritualmente libre para decidir por sí mismo sobre asuntos religiosos. En Europa, un desarrollo parecido ocurrió en los círculos libertarios individualistas franceses y españoles. Hubo un ataque a la religión institucionalizada por la responsabilidad que tuvo en el pasado en desarrollos negativos como la Inquisición. El sentido de la vida. El sentido de la vida o la respuesta a la pregunta cuál es el sentido de la vida se refiere a la importancia de la vida o la existencia en general. Muchas otras preguntas relacionadas incluyen por qué estamos aquí, de qué se trata la vida o cuál es el propósito de la existencia. Se han propuesto muchas respuestas a estas preguntas desde diferentes contextos culturales e ideológicos. La búsqueda del sentido de la vida ha producido muchas reflexiones filosóficas, científicas, teológicas y metafísicas, así como especulación a lo largo de la historia. Diferentes personas y culturas creen cosas diferentes para la respuesta a esta pregunta. El misterio de la vida y su verdadero significado es un tema recurrente en la cultura popular que aparece en medios de entretenimiento y en diversas formas de arte. El significado de la vida de Monty Piton incluye a un personaje interpretado por Michael Palin al que se le entrega un sobre que contiene el significado de la vida, que abre y lee a la audiencia. Bueno, entre comillas, bueno, no es nada muy especial. Trate de ser amable con personas, evita comer grasas, lea un buen libro de vez en cuando, camina un poco y trate de vivir juntos en paz y armonía con personas de todos los credos y naciones. Respuesta superficial. Espiritual pero no religioso. También conocido como espiritual pero no afiliado, es una frase popular que se utiliza para autoidentificar una postura espiritual de vida que no considera a la religión organizada e institucionalizada como la única o la más importante ya que existen valiosos medios para fomentar el crecimiento espiritual. Históricamente las palabras religioso y espiritual se han usado como sinónimos para describir todos los diversos aspectos del concepto de religión, pero en el uso contemporáneo la espiritualidad se asocia a menudo con la vida interior del individuo poniendo énfasis en el bienestar de la mente-cuerpo-espíritu, mientras que la religión se refiere a las dimensiones organizacionales o comunitarias o institucionales. Filosofía perenne. La filosofía perenne, también conocida como perenialismo y sabiduría perenne, es una perspectiva de la filosofía y la espiritualidad que considera que todas las tradiciones religiosas del mundo comparten una única verdad u origen metafísico del cual todas han crecido el conocimiento y la doctrina esotérica y exotérica. Una interpretación más popular aboca por el universalismo, la idea de que todas las religiones por debajo de las aparentes diferencias apuntan a la misma verdad. A principios del siglo XIX los trascendentalistas propagaron la idea de una verdad metafísica y un universalismo que inspiró a los unitarios. En el siglo XX el universalismo se popularizó aún más a través de la escuela tradicionalista inspirada en el Advaita Vedanta que abogó por un origen metafísico único de las religiones tradicionales. Y por Aldous Huxley y su libro La filosofía perenne que se inspiró en el neobedanta y en la escuela tradicionalista. El perenialismo tiene sus raíces en el interés renacentista por el neoplatonismo y su idea del uno, del que emana toda la existencia. Plotino habló mucho del uno. Experiencia mística William James popularizó el uso del término experiencia religiosa en su obra Las variedades de la experiencia religiosa. También ha influido en la comprensión del misticismo como una experiencia distintiva que proporciona conocimiento. Wayne Proudfoot rastrea las raíces de la noción de la experiencia religiosa hasta el teólogo alemán Friedrich Schleiermacher quien argumentó que la espiritualidad se basa en un sentimiento del infinito. Utilizó la noción de experiencia religiosa para defender la espiritualidad contra la creciente crítica materialista. La arqueología cognitiva, como el análisis de las pinturas rupestres y otras artes y costumbres prehistóricas, sugiere que una forma de filosofía perenne o metafísica chamánica puede remontarse al nacimiento de la modernidad en todo el mundo. Se encuentran creencias similares en las culturas actuales de la edad de piedra como los aborígenes australianos, más sabios que nosotros en algunos aspectos. Filosofía perenne La filosofía perenne postula la existencia de un mundo espiritual o conceptual junto con el mundo cotidiano y las interacciones entre estos mundos durante los sueños y los rituales o en días especiales o lugares especiales. Se ha argumentado que la filosofía perenne formó la base del platonismo con Platón articulando, en lugar de crear, creencias generalizadas mucho más antiguas. El pluralismo religioso sostiene que varias religiones del mundo están limitadas por sus contextos históricos y culturales distintivos y, por lo tanto, no existiría una única religión verdadera, sino que sólo hay muchas religiones igualmente válidas o inválidas según se mire. Grandes verdades mezcladas con grandes mentiras La filosofía perenne afirma que se puede comprender una realidad divina y que su existencia es lo que permite comprender la verdad universal. Cada religión proporciona su propia interpretación de la verdad universal basada en su contexto histórico y cultural, proporcionando potencialmente todo lo necesario para observar la realidad divina y alcanzar un estado en el que uno podrá confirmar la verdad universal y alcanzar la salvación o iluminación espiritual. Eclecticismo El eclecticismo es una escuela filosófica que procura conciliar las doctrinas que parecen mejores o más verosímiles, aunque procedan de diversos sistemas. Es un enfoque conceptual que no se aferra rígidamente a un solo paradigma o conjunto de suposiciones, sino que se basa en múltiples teorías, estilos o ideas para obtener conocimientos complementarios sobre un tema o aplica diferentes teorías en casos particulares. El sincretismo espiritual es la combinación de dos o más sistemas de creencias espirituales en un nuevo sistema o la incorporación a una tradición religiosa de creencias de tradiciones no relacionadas. Esto puede ocurrir cuando se conquista una cultura y los conquistadores traen consigo sus creencias religiosas, pero no logran erradicar por completo las viejas creencias. Maitreya está profetizado como un Buda futuro en este mundo en la escatología budista, aunque hay muchos que han afirmado serlo. En alguna literatura budista como el Amitavasutra o el Sutra del Loto, se hace referencia al ser como Ayita. Según la tradición budista, Maitreya es un Bodhisattva que está profetizado para aparecer en la tierra, lograr la iluminación completa y enseñar el Dharma puro. Según las escrituras, Maitreya será el sucesor del Buda actual, el Buda Gautama o Sakyamuni. Está profetizado que la llegada de Maitreya ocurrirá durante una era en la que el Dharma ha sido olvidado por la mayoría en el mundo terrestre. Reflexiones La operación de la coalición para detener a los malos, o a los traviesos, significa un escenario simulado de guerra mundial para justificar el despliegue de tropas en áreas clave del mundo. No habrá una guerra. La guerra es contra el lado oscuro. Los malos se convierten en buenos para que ellos puedan ser malos. Estás viviendo en el periodo más grandioso que jamás haya ocurrido en la civilización humana. Apocalipsis significa revelación, desvelamiento, quitar la tapa, revelación de un gran conocimiento. Un apocalipsis es una visión de los secretos celestiales que pueden dar sentido a las realidades terrenales. Porque no hay nada oculto que no haya de ser revelado y nada encubierto que no haya de ser sacado a la luz. Cierra comillas Marcos 4, 22. No es un destello en el cielo o un sistema de transmisión de emergencia que reproduce horas de verdad. Son la gente común que se levanta, que se une y dice basta ya. Es el pueblo el que pide que se descorra el telón. Y ves las manifestaciones a gran escala que están sucediendo ahora para exigir libertad grupal e individual. Así como la preocupación por el bienestar de los jóvenes y de los que han luchado en las guerras y los que todavía luchan. Así como la preocupación por los ancianos, por los que tienen necesidades especiales, por los que han sido discriminados durante mucho tiempo. Tengan paciencia, un poco más de tiempo todavía, pero sigan notando cómo está ocurriendo y seguirá ocurriendo esta transformación provocando esta gran transición que ahora precede a la gran ascensión. Balance semanal. Pufnes dijo. Los problemas no son diferentes a los de la semana pasada. Todos están esperando a los demás. El movimiento de bienes se ha ralentizado y el movimiento de fondos se ha vuelto nulo por ahora. Hay problemas que se están tratando y que pueden generar un gran avance. Pero no cuente con eso todavía. Los banqueros se mantienen firmes y no quieren renunciar a ninguno de los fondos que han estado reteniendo durante algún tiempo. Habla en voz baja y haz lo que debas. Poco más se puede hacer en este momento. No pasará mucho tiempo, pero pasará un tiempo antes de que esto se aclare lo suficiente como para seguir adelante. Para aquellos atrapados en la manía del reajuste de las divisas, la palabra paciencia se ha movido a un nuevo nivel. La paciencia no es la capacidad de esperar. La paciencia es estar tranquilo sin importar lo que suceda. Actuar constantemente para convertirlo en oportunidades positivas de crecimiento y tener fe en que todo saldrá bien al final mientras esperas. La pregunta más importante es ¿serás capaz de cambiar cuando las cosas finalmente sucedan? Si no lo has pensado, deberías hacerlo. El cambio puede ser incómodo. Y generalmente lo es. Pero solo después de haber salido de su zona de confort, comienzas a cambiar, crecer y transformarte. El cambio no siempre trae crecimiento, pero no hay crecimiento sin cambio. Todos quieren vivir en la cima de la montaña, pero toda la felicidad y el crecimiento ocurre mientras escalas. Y todos estamos en la base de la montaña. Prepárate para escalar. El bombardeo constante y la especulación sobre el momento del reseteo, o incluso si va a suceder, no debería ser un impedimento para estar mentalmente preparado para lo que finalmente será una transformación masiva en muchos niveles. La forma en que nos comportamos actualmente se tendrá que modificar para que sea eficaz en facilitar las responsabilidades que vendrán de ser un buen tutor de esta bendición. La impaciencia crea miedo y el miedo puede robarnos nuestra libertad para tomar las decisiones correctas en la vida que pueden cerrar la brecha entre donde estamos y donde queremos estar. Al otro lado del miedo está la libertad. Tenemos que recordar que las mejores cosas del mundo no son tanto dónde te encuentras, sino en qué dirección te mueves. Estamos en las etapas iniciales de una nueva mentalidad. Si se juzga la fuerza de un árbol mientras es una semilla, se confunde con débil. Encuentra consuelo entre los que están de acuerdo contigo. Crece entre los que no. Mantente en guerra con tus vicios, en paz con tus vecinos y deja que cada año nuevo te encuentre una mejor persona. Esto es todo y muchísimas gracias queridísimos amigos.